¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal Aquí van del Euro 7.0 Y bienvenidos a regalos gratis De la celebración de año nuevo En Minecraft Día 21, lo tenemos ya casi todo de lava Los zapatitos de lava Ahí los tenéis, ¿de acuerdo? Obtenedlos y equipadlos chavales Un saludito para todos Chao, chao, nos vemos la próxima